hola un saludo aquí seguimos con aventura en pelotas episodio 40 y pablo me intenta pegar y no puede yo tampoco lo puedo porque estamos creativos pues bueno este es más o menos el ascensor está aquí todo para ahí todo esto no lo viste un poco pero bueno la resto aquí está mal como lo estáis viendo yo pero bueno cuando pulsamos el botón la recto viene por aquí está a dos tics no y lo mismo la recto viene por este agujerico a este a un tic para que se vaya intercalando y esto funciona de la siguiente manera y es una mierda porque lo está probando y como es tan grande y tanto en bajar es para poder subir solamente te puedes subir por eso es por eso está el cristal este la función del cristal este es que te tienes que ponerte aquí en la esquina del cristal como aquí en ganchayco y te puedes poner un poco hace hacia atrás pero no hace falta no pero te pones aquí en el cristal pero tiene que estar en la esquina en la esquina está del cristal entonces pulsas el botón si más o menos en el medio pero el cristal es pues para saber el punto no te pones aquí ya está entonces le das y sube si te pones aquí por ejemplo no sube si te pones aquí no sube tiene que estar aquí en el medio después una una vez que empiezas a subir te puedes mover si quieres o para bajar te puedes mover pero para iniciar la subida no entonces te pones aquí le das al botón y sube pero qué es lo que pasa cuando cuando le des al botón los pistones se activan todo hasta que llegues arriba y después se vuelven a resetear hasta que lleguen abajo y no tienes que pulsar botón como he puesto aquí pulsar sólo cuando el pistón de abajo esté fuera cuando el último pistón queda fuera como que está reservado es cuando tienes que darle al botón de llamada por ejemplo si quiere subir otro usuario y esperar a que se quiten para poder subir madre mía claro esto en un ascensor de mejor de 10 bloques 15 bloques es muy rápido porque hace en un momento no pero aquí hay casi 200 bloques entonces tarda un poquito pero bueno se le ocurre ya verá ponte por ahí ya si sube no 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 andamos andamos y mira pero no la de acción de después que no no me fío y ahora se ponen aquí le das aquí a no tenés que poner a atrás porque si no más después de las ideas que te dieron algo no funcionó pero de qué se saca si te vi subiendo sí pero se me cayó no sé por qué será por el creativo no no tenía que no no tenía por qué probablemente a ver vamos a poner y ahora que te quedan pistones afuera y adentro todo esto es un como es como un bug de minecraft se quedan los pistones un poco tonto sí ahora ahora en principio está llegando hacia arriba cuando llegas a arriba del todo el principio baja solo a baja solo claro porque ahora mismo digamos el usuario estaría llegando hasta arriba ahora empieza a bajar porque es muy alto entonces claro esto a alturas pequeñas pues lo hace rápido ya lo vi que va bajando o sea que como está tanto pues mira entonces ahora si ves cuando baja se quedan todos activados entonces pulsas el botón para volver a subir y hacer la llamada para que baje porque ahora se queda arriba para que el usuario de arriba pueda bajar no lo que sé que no sé por qué no ha subido o algo hecho mal o me he puesto mal no sé yo tampoco he hecho varias pruebas no a lo mejor a ver voy a ver pero está bajando cómo sabe que está bajando porque es que salto con de narices lo que sea así está bajando madre mía uy le gano le gano está chulo bajando bajando me hace gracia es que no me acuerdo ahora si tiene que pegarme ahora me cae peor creo que me he pegado no no me acuerdo si me he pegado a la ventana o me he puesto más no lo sé no sé pruebo yo mejor bueno prueba eh tienes que ponerte ahí el en es como en el centro es el primero si no 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 es falta que sea precisión ni nada o sea le das a botoncito y tendría que subir pasa que yo creo que me ha acercado mucho ahí estaba eh hasta luego estoy abajo si ah pues yo te he visto subir un trozo me empuja me empujó para adelante y me dejó ir en el cristal a ver cuño he puesto creativo y se ha ido la música de golpe así no se pasa 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 a mí también a ver espera que le doy ahora no estoy seguro si sin que llegue abajo donde de arriba funcionaría igual no lo sé ha llegado abajo o no no está en eso 3 2 1 pum ya está tengo que hacer pruebas y mientras que está bajando el de bajada funciona igual pero bueno no lo sé pero bueno ya que estás ahí arriba no si no ahora voy a subir es que creo que te tienes que pegar a la pared no tú no estás tú no te has pegado a la pared de verdad o si estaba atrás pegado si si y me un poco para adelante pues son ojo pues mira que he hecho pruebas eh y funcionaba bien pregunta no faltará un pistón más abajo todavía no 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 ya está mirando y no no o sea funciona bien yo pensaba que era cosa de la versión pero no bueno al menos la bajada funciona si ahí está en teoría y ahora que estás abajo si le das subis no si no es que en teoría tiene que estar no ves esto es lo que pasa si no te colocas bien te quedas aquí como atascadillo yo creo que es por el primer cristal no no es que está así ya he hecho prueba que el objetivo del cristal es ese si pones un bloque no funciona si pones y si pegas un salto no sé que funciona así yo lo he probado varias veces y funciona pero no sé por qué ahora no sé si es que te tienes que colocar mejor o en un punto no entiendo pero en principio es eso ahora lo pregunto a ver creo que desde arriba me parece que lo puedo tocar que estás arriba ahora si a ver mientras que está bajando a ver si yo lo si ahora cojo y digo venga quiero bajar no no que la vas a cagar que la vas a cagar a ver esperamos que no a ver ya está llegando lo que no entiendo es por qué tarda tan poco en subir y tarda tanto en bajar bueno por los tics lo podías poner un poquito más rápido pero a lo mejor caería ¿estás bajando o qué? si ahí te veo vale ahora sí vale tengo creativo vale ¿tú lo has hecho en survival o en creativo? no en creativo vale ponete en survival y te mando para arriba vale ya estoy es que en teoría es aquí o sea no tienes por qué 3, 2, 1 fuego ahí va ahora sí ve pero te quedas como ramado en algunos ramos parece que fueras a cagar y todo bueno porque esto es el por el multi a lo mejor por haber varios se hace un poco de lag ahí el creativo también puede ser que joda también podría ser hostia me he quedado hula madre mía se está se está quedando ahí loco ahí a ver bajamos ahora otra vez no para que todavía no llegó ni a la mitad esto sí pero creo que esto es daría igual para bajar ¿seguro? sí porque solamente esconde los pistones para bajar lo malo que cuando le das a subir lo vuelves a sacar entonces claro si lo estás sacando y lo vuelves a sacar otra vez se sacan doblemente una cosa muy rara en realidad cuando baja lo se está sacando no cuando yo bajo bueno eso no no cuando vos bajas si lo metes para dentro pero cuando baja esto lo sacas sí pero no ese es el reinicio te haces un poco de daño te haces golpecico daño a ver a ver quiero super shock quiero super shock tienes que ponerte ahí en el centro ah uy iba bien iba bien y ahora cómo va puede ser cosa del del multi del multiplayer que ay que me voy a matar que da lag creo que ay que me voy a matar creo que es por el lag o sea al haber varios jugadores espera que eso te hago desde arriba bueno ya lo miraremos o sea el principio funciona está bien lo he repasado todo y está bien lo que pasa es que creo que es eso que esto está hecho para en modo ah ah bueno ahora está bajando ya sí pero bajando abriendo las cosas me voy a morir me voy a morir uy uy ah no y ahora me he quedado rapado pero de ahora le doy y reba y ya está y se quitan todo no no pero le tenes que dar de arriba no o el de abajo le tenes que dar ahí abajo ahora se reinicia le acabas de liar peor eh no no ahora se está reiniciando ¿seguro? ahora he llegado de arriba del todo jude que grande que es vea está ahora baja bueno ya lo veremos con un no lo veo eh ahora baja ahora baja casi por la mitad lo haremos con un ponemos el modo normal y el modo teleport y ya está teleport sí al lado de ese botón pondré subida rápida y ya está ya está cuando esté la plataforma y voy a decir que con esto te matas hombre si te cae desde arriba hasta hasta aquí no queda nada de ti no 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 desde arriba cuando vas bajando no no otra vez me quedé me dejó tirado y eso que estaba en survival es la forma de que te pongas con el cristal tengo que comprobarlo eso pero bueno igual yo creo que es el puede ser también porque hace cosas raras porque antes cuando le probaba solo no me hacía cosas raras y ahora me va como de estos estos el multiplayer muy por nada este monte carga ya lo haremos esto si se puede mejorar y si no pues nada así se queda a menos un intento bueno y aquí arriba lo que yo quiero hacer que lo que estaba mirando pasa que esto esto es pad y lo quería hacer aquí pero bueno lo vamos a hacer diferente mi idea era aquí está el centro del agujero que llegará hasta el centro de la tierra pues claro quería poner aquí que tú te pongas aquí y hagas una prueba y si te equivocas se quita el el bloque y te vas a tomar por culo y eso con un bloque de comando o con un pistón o sea están todas pero ah bueno pero el problema es que no me gusta como queda porque no queda simétrico y si te pones aquí lo pongas como lo pongas pues volver a salir muchas veces entonces claro si te pones tal como lo he puesto ahora te mata aquí pues sí aquí sí que lo puedes hacer ¿no? lo que yo tenía pensado porque aquí ya no puedes salir porque están demasiado altos entonces morirías pero no sé quedaría muy feo al final lo voy a hacer de forma diferente no voy a poner que se quite sino voy a poner que te haga un teleport un poquito abajo del bloque y ya está con un bloque de comando te haga un teleport un poquito aquí abajo y te caes ahí al hoyo o con esto pero es que con esto aquí queda un poco feo no sé ¿y esto para qué era? aquí lo que quiero hacer es una seguir alargando esto hasta una distancia y hacer un resto con tiro al arco hacer un muro con botones y tienes que tirar al arco y darle al botón si le das al botón correcto tiene una posibilidad de salvarte si le das al botón falso pues cae al fin del mundo lo que pasa es que no me gusta porque el ascensor termina en en par y esto queda o no es impar no me gustaba entonces no sé cómo hacerlo no sé cómo hacer el puente hombre en realidad lo que podrías hacer espera es que con la forma con la forma que había pensado no, no, no mira lo que podrías hacer es esto una vez que vos te metas en el agujero ese que se levante una pared así y que solamente te deje mirar para adelante y que adelante tuyo no haya nada nada más que vacío o sea vos te caes ahí y tenés toda una pared que no te deje ir ni para un costado ni para otro solamente para adelante y ahí adelante estaría la pared con los pistones y todo eso digo con los botones y eso ya la otra cosa que la otra cosa que quería hacer bueno aquí puesta escalera que no tenía no me gustaba pero si pones aquí esto no, todo era por hacer por hacer el agujerito pero también como lo puedo quitar los bloques que yo quiera con bloque de comando eso no es problema pongo esto que es la pasarela aquí esto para hacerlo un poco simétrico y aquí haría una habitación hago aquí una habitación aquí el suelo aquí que manía con la simetría es que queda bonito entonces si no queda una cosa muy fea aquí aquí hago una habitación y relleno todo esto de cristal que vaya viendo el de este si porque tiene que quedar más o menos simétrico pero lo que quiero saber es la distancia que tengo que poner la plataforma y como hacerlo por ejemplo haces una cosa así por ejemplo que se pueda mirar a ver no sería una cosa por no yo prefería lo que te decía lo que te decía antes que te deje que te deje todo el hueco que quieras pero que no te deje moverte entendes que si vos te vas para adelante te caes seguro y no puedes ni saltar para un costado ni para el otro si pero es que si pones un de esos no puedes apuntar con el arco si porque vos dejas todo el hueco abierto no ves mira ponete ponete acá en el hueco del medio ponete si yo te hago así tu única opción es la tenés adelante o sea para acá para este lado ¿entendés? y podés disparar en un buen ángulo porque desde ahí podés disparar hasta acá o no 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 sin bajar con un listillo sin bajar bueno sin bajar podés disparar hasta acá no pero iba hasta en frente solamente en frente quería poner el muro ya pero ves lo que te digo que podés poner 3, 4, 5 y hasta 6 blancos si querés tenés un ángulo muy grande para para los blancos que quería poner era de ponerlos uno en cada lado o sea poner uno a la izquierda uno a la derecha y uno en frente entonces tú estás en una habitación y entonces tienes como para elegir ¿no? y cada uno mejor cada vez más lejos esto sería nivel 1 más cerquita nivel 2 y nivel 3 que está ahí a tomar por saco y a ver si le da lo que pasa que bueno pregunta ¿y cómo vas a detectar cuántas flechas tiró hasta acertar al blanco y no acertar a la primera? eso no sé si bueno eso daría igual el nombre de flechas ah pero entonces la gente se salva seguro porque se puede tirar media hora disparando no porque una vez que aciertes el el botón de 1 llega a esto es que ahora mismo yo no tengo aquí nada ah sí sí que tengo sí a ver por aquí por aquí puedo disparar a ver ah sí el agujerico aquí aquí para que se vea aquí justico aquí el blanco lo que no sé hasta qué punto llegará eso a ver dale ahí a ver si le da sí ahí le podría dar perfectamente se nota mira ya está muerto ahí está está muy cerca ese pero sí bueno esto sería un nivel claro si aciertas esto se cierra por ejemplo puedes poner que esto se cierre y hasta ya no puedes darle más ahí es una cosa así más o menos lo que quiero hacer lo que pasa que era la bajada la bajada era lo que no sabía cómo hacerlo espera vamos a uy se descompone todo pero vamos a cortar un momentillo vamos a pensarlo esto y a ver cómo lo hacemos así que nada hasta dentro de un segundo bueno pues aquí estamos de regreso para vosotros ha sido un segundo para nosotros unas tres horas pero ya estamos aquí quería hacer esta última parte la voy a hacer muy muy cortita muy rápida bien hemos estado intentando repasar el sistema no sabemos por qué pero esto falla cosas de creo que es cosas del multijugador del lag y eso que bueno ya sabéis que pasa que siempre que jugáis en multi pues el lag hay mecanismos que causan mucho lag y hace que las cosas no funcionen bien entonces bueno he limpiado todo el pozo hasta bellrock hasta la piedra madre y bueno pues este es el sistema básicamente os lo voy a enseñar no voy a explicar mucho las cosas porque tampoco creo no creo necesario hemos puesto este botón que es el botón de acceso rápido arriba porque como esto no funciona funciona cuando sale de los cojones voy a intentarlo antes me ha funcionado bien en teoría la función del cristal es creo que era te pones por aquí aquí pegadito bien te echas para atrás hasta que le puedas dar a la hitbox esta un poquito para atrás aquí ya le podemos dar y entonces cuando lo demos tendría que funcionar pero ves falla cuando sale de los cojones nada antes me ha funcionado bien ahora no nos teletransportamos y bueno esto es lo que hemos hecho un sistema voy a ir rápido ya lo digo es un sistema vale ahora le damos aquí vamos a mandarlo abajo intentaremos otra vez pues bien este sistema como funciona lo explico ahora rápido pero bueno es muy sencillo creamos una piscina como estáis viendo aquí vamos a quitar un bloque por ejemplo esto va así creamos toda una piscina con piedra abajo para que no se lo o en el suelo mismo eso da igual pero aquí cuando estamos en el aire pues creamos una piedra veis que está goteando porque hay agua aquí creamos una piedra aquí creamos otro bloque aquí para que no se nos caiga el agua vale ponemos en el borde de la piscina esta ponemos unos bloques pegajosos unos pistones pegajosos aquí pegados uno, dos, tres la cantidad que nosotros queramos yo he hecho tres puedo hacer cuatro, cinco pero siempre es el mismo estilo es donde queramos esto es un dispenser enfocado hacia aquí hacia el agua y creamos dispenser bloque, dispenser bloque, dispenser como lo estáis viendo aquí, veis entonces veis aquí se ve el dispenser un poquito con el agua vale, pues ponemos agua sin corriente agua entera y quitamos este bloque para que se cree una corriente de agua hacia el pistón cerramos esto ponemos polvete en todo esto en cada en toda esta zona ponemos un bloque yo he puesto un bloque o puede ser la arena da lo mismo aquí he puesto arena en el otro puesto grava da lo mismo o sea, es bloque arena, arena sobre todo que uno tiene que ser uno tiene que ser arena solamente puede ser este último de arena es para que caiga con la gravedad ahora por defecto está aquí cuando se baja el pistón pues que caiga la arena ¿no? entonces cuando suba la arena dejará pasar corriente por el repeater bueno, aquí lo vemos ¿no? o sea, ponemos bloque antorcha de redstone y bloque para que le dé señal al repeater entonces cuando suba esto de arena deja pasar la corriente y enciende la lámpara de redstone que yo he puesto aquí unos bloques de comando para ejecutar otras cosas vosotros podéis hacerlo como queráis básicamente es esto para que esto sea aleatorio aquí en el dispenser normalmente ponemos un bloque o sea, un cubo de agua y un cubo vacío después esto se nos cambiará por dos cubos de agua o uno o sea, esto depende y aquí otro por ejemplo fuera ¿ves? y aquí tenemos dos estos aquí da igual o sea, esto da igual pero ponemos bloque o sea, un cubo de agua y un cubo vacío entonces como el dispenser los tira aleatoriamente si tira un cubo de agua pues no pasa nada si tira un cubo vacío quita la corriente esa de agua y activa el bueno, actualiza el bloque del pistón que hace que se encienda y deja pasar la corriente y se enciende la lámpara en cuestión no sé si lo he explicado muy bien pero bueno este bloque no vale o sea, el sistema sería así sin los bloques de comando es claro está y sin tanta distancia ¿no? lo podéis pegar más pegadito ¿no? lo podéis poner por aquí yo qué sé por aquí por aquí no sé eso ya como vosotros queráis yo lo he sacado hasta aquí lo podéis sacar todo lo largo que queráis si os quedáis sin resto ponéis más repeaters y ya está esto es lo de menos entonces bueno pues este es el sistema es muy básico es muy sencillo el sistema una vez que os acordéis lo voy a poner aquí para que lo veáis un poco mejor ¿no? pistones pegajosos hacéis una piscina pistones pegajosos aquí un bloque porque si no ponemos este bloque se nos cae como es lógico el agua o sea que ponemos el bloque pues para que no se caiga el agua básicamente o sea que lo tenéis que ver ¿no? si tenéis suelo por ejemplo pues no tenéis que poner nada de esto ¿no? pero aquí en el aire pues bueno para que lo veáis pues lo he puesto así y ya está quitamos el bloque siempre central este ¿veis? o sea este bloque central siempre lo quitamos para que se genere la corriente tapamos y listo después todo esto acordado siempre de taparlo porque por la altura se congelará ahora creo que como estoy fuera del mundo bueno creo que ni se congela mira cuántos mobs maravilloso cuántos enemigos y poco más entonces el sistema pues bueno pues funciona aquí falta reston podemos poner un botón en cualquier parte cuando le damos un impulso aquí se activa ¿veis? se han activado dos bueno no lo habéis visto muy bien pero bueno ahora le damos una vez ninguno ahora la posibilidad de que ninguno se ha activado uno le damos otro tres ¿veis? es un sistema aleatorio como el dispenser ninguno tres el del medio el de ahí de la esquina ¿veis? es un sistema aleatorio yo aquí he puesto he puesto esto simplemente porque en el sistema que yo he hecho de trampa pues aquí pongo una antorcha para dejar el sistema activado y poco más entonces ¿cuál es nuestra trampa? que es la que voy a enseñar básicamente o sea tampoco lo voy a explicar mucho bueno a ver con esto quito con esto quito el suelo allí lo mismo quito el slime que pondré abajo y con esto ponemos el suelo otra vez para reiniciar el sistema hay un problema que yo pensaba que quería poner que todos los interruptores de aquí al pulsarlos ejecutara un bloque de comandos ¿cuál es el problema? que si le da ejecutamos el del medio pues este de aquí lo que hago es que este de aquí arriba este de aquí abajo y estos de aquí al lado también se ejecutan porque la señal se transfiera a esos yo no sabía eso entonces el dinero que quitar entonces ya estos prácticamente no van en parada no sé que te equivoques si le des por aquí por la esquina aquí me ha pasado lo mismo como no he subido esto lo podemos subir más arriba o sea que he puesto dos bloques pero podemos poner tres o cuatro ya sabéis que la columna puede ser hasta de no sé si eran 18 bloques me parece que es lo que podemos ver o sea que esto como que tanto da lo podemos poner más arriba pero yo lo he puesto hasta aquí y también tiene el problema de que la señal de resto me viene por aquí y el bloque este de aquí abajo también se ejecutaba porque como estoy dando señal de este bloque pues este de aquí abajo también se ejecutaba entonces tenía que quitar los cuadrados de las vías entonces me han quedado muy pocos activos pero bueno es lo que tiene entonces ¿cuál es el objetivo de esto? es una tontería ¿no? pero bueno lo queríamos hacer aún falta pues taparlo y dejarlo un poco más bonito si los carriles estos pero bueno cuando entramos aquí ¿veis que no hay suelo? pues pop ahora se coloca todo el suelo este cofre tengo que ponerlo aquí fuera para poder coger las cosas desde afuera aquí dejaríamos en el cofre aquí de afuera ya digo dejaríamos pues nuestra armadura nuestras cosas que no queramos perder porque vamos a morir y para poder coger entonces el objetivo es cada uno está más cerca este está muy cerca el segundo está un poquito más lejos y este pues mucho más lejos ¿no? este está bastante lejos la cosa es nosotros le damos claro si nos ponemos aquí y disparamos pues pues bueno pues nos vamos a caer si tenemos más suerte yo siempre me pongo un poquito más atrás ¿ves? le damos al centro tres lámparas significa que me han quitado los tres bloques estos de aquí y me ha puesto tres bloques de slime en esta esquina o sea los mismos bloques que he quitado de cristal son bloques de slime en el hueco de abajo hemos hecho bien el siguiente este de aquí vamos a hacerlo también por aquí no si fallamos en teoría alguno de los que estén activos ¿ves? este se ha activado este se ha quitado este se ha puesto un bloque de slime en la misma posición o sea que tenemos cuatro bloques de slime para salvarnos y ahora nos queda el tercero el tercero en el que estamos puestos porque si nos ponemos aquí no vamos a ver el objetivo o sea no podemos verlo entonces lo vamos a tener que poner por aquí y en cualquier momento pues nos van a caer los bloques de slime aquí misma posición cuando le demos se nos va a caer uno, dos o tres o ninguno ¿no? no vamos a poder salir o sea vamos a tener que tirarnos al suelo entonces vamos a la idea era cuando fallaban le damos un botón y se quitan todos hostia cuidado 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 es que me da el sol en la cara no es que sea malo ese ahí hubiera muerto pasa que estaba desactivado joder madre mía venga por dios y aquí haré una habitación y te tendrás que meter si no morimos y bueno esa es la idea he fallado y entonces se me ha quitado todo el suelo entero y no he tenido otros bloques para poderme salvar y básicamente esa era la idea de la trampa no era exactamente como yo la quería hacer pero tampoco la podía hacer de otra forma tampoco tengo todos los conocimientos de redstone y de sistemas aquí para hacer entonces hago lo que puedo y eso es lo que os quería enseñar aquí he fallado como estáis viendo aquí he fallado le he dado a uno de estos que era el único que funcionaba este de aquí si lo hubiera dado si me hubiera encendido uno y ahora pues tendríamos un no 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 si 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 tenemos este en el medio y nos hubiésemos salvado la idea es cuando llegamos aquí y botamos botamos y aquí haremos como una habitación en la altura casi máxima para que nos podamos meter mejor lo hacemos para todos los lados y de esta forma pues nos podemos salvar si no moriremos o nos quedaremos ahí para siempre no sé es una tontería pero lo quería hacer pero nada y vamos a intentar para terminar este vídeo el siguiente haremos la muralla que ya la tenemos como un huequecito hecho a ver si se ve si veis aquí hemos hecho un hueco aquí va la siguiente muralla yo lo quería haber hecho un poquito más para este lado pero bueno es igual y vamos a ver otro intento no sé por qué no sé si es que no me si me pongo muy de aquí cerca no tengo que alejarme un poco y creo que era justo en el punto aquí a ver venga funciona funciona pero veis queda queda como lag no está el servidor esto en single player me ha funcionado mejor y me podía mover y todo por el lado aquí en servidor pues se genera lag no se actualiza bien la posición del jugador y no funciona muy bien habrá que hacer otro otro tipo de de ascensor pero bueno pero bueno habéis visto que ahora ha llegado casi arriba del todo pero ya digo genera lag y el jugador no sube del todo y minecraft salía porque está muy bien hecho y es lo que pasa esto jugando aquí cuando he pasado el mundo a single player ha funcionado bastante bien casi siempre me ha funcionado bastante eficiente y bastante bueno pero en multiplayer en servidor pues no va muy bien entonces pues nada llegamos aquí reiniciamos el sistema y ya podemos entrar y esto es todo y ahora bueno para terminar ya ya que estamos aquí para terminar recuerdo lo de que dije del lado de las partidas online ya sé que hay gente que se ha apuntado hay uno ya que se ha apuntado al grupo de steam yo lo agregué a skype pero bueno no me ha contestado y no sé por qué me salían dos nombres al agregarlo pero bueno indecitamente de eso es bastante complicado o sea yo por mí yo lo quiero hacer o sea no es que yo no lo quiera hacer ni nada de eso o sea yo lo quiero hacer quiero hacer una partida con gente que quiera hacerla ¿no? pero me resulta complicado me resulta complicado porque como yo siempre digo es la disponibilidad de horas o sea a veces cuando grabo ahora mismo esto lo estoy grabando por la mañana y bueno pues es la es el momento ¿no? que tengo para grabarlo entonces en este momento pues no está en la primera parte la grabé con Pablo ahora no está Pablo ¿no? como a mi piso no está Pablo entonces a ver uno tiene que grabar esto cuando tiene ganas ya que es una cosa que hace uno por afición de momento porque aquí como todos sabéis no se gana dinero con esto no sé que seas un mega youtuber y al principio pues bueno tienes que hacerlo porque te guste si no lo haces con ganas van a quedar cosas cosas una mierda entonces cuando me ponga a jugar pues claro yo si busco si está Pablo si está Manzanita Cairon alguno entonces pues le dice oye te quieres unir al mundo y ya está pero claro cuando lo inicio la partida si no están esos jugadores si no están el resto de usuarios pues no puedo hacer nada entonces la única solución que yo encuentro un poco lógica es si queréis participar vuelvo a recordar os apuntáis en el grupo de Steam me dejáis vuestro nick o vuestro email de Skype por ejemplo para poderos contactar y bueno pues cuando cuando yo vaya cuando vayamos a grabar un capítulo vayamos a hacer un mapa o de lo que sea pues poderos hablar y deciros oye mirad que empezamos en media hora una partida os queréis os podéis unir y es la única forma esto de momento lo haré cuando seamos pocos si después la cosa va aumentando lo mismo no aumentan y no consigamos más gente lo mismo puede conseguir un montón de gente entonces como no sé la cantidad de gente si hay mucha gente pues eso ya no lo haríamos porque sería un follón tampoco voy a tener aquí en la agenda y yo que sé 200 personas que quieran jugar ojalá pero me gustaría pero no quiero tener tantas personas entonces bueno es lo que hay yo lo siento o sea mi intención es hacerlo pero pasa en eso el problema siempre que digo es el horario el horario la hora lo que tengo normalmente aquí son gente que ya daremos una hora habitual ¿no? Cairon pues por ejemplo es por las noches Siervo solamente se acerca una vez pero es también lo tienen muy por las noches entonces es más difícil Pablo está al lado mío de casa entonces pues lo tengo tenemos el mismo horario digamos ¿no? Manzanita pues bueno de Argentina pero los horarios que grabamos ella también está disponible o sea que son son usuarios que puedo acceder a que suelen estar disponibles las horas que solemos grabar por eso siempre grabamos con ellos y poco más siento daros la tabarra esta un poco rayaros un poco la cabeza pero bueno que sepáis que no es mi intención que en ningún momento lo digo y después dice que se ha hecho para atrás o bueno lo dice y después no lo cumple no mi intención es cumplirlo pero ya digo que me cuesta mucho ya digo por las noches no puedo casi grabar por el tema de que no estoy solo en casa o sea hay más gente en casa entonces aquí a lo mejor son las 11 o casi las 12 de la noche y por mí no es problema porque me acuesto mucho más tarde pero en casa hay gente entonces la gente está durmiendo y prácticamente no puedo hablar y entonces pues porque claro cuando estás jugando a veces pues subes un poco más la voz el tono de la voz encima yo uso unos cascos que te aíslan para poder escuchar el sonido y pues bueno pues te hay que generar los problemas esos de que molesta a la gente que está al lado de casa entonces pues bueno pues no puedo grabar mucho por la noche no es mi preferencia entonces pues nada solamente he pidido disculpas por eso si no se puede hacer mira lo siento si puedo hacerlo con alguno de vosotros pues mira intentaré hacerlo mi objetivo es hacerlo pero no siempre se puede así que nada espero que os haya gustado el vídeo que no haya sido muy pesado porque os da un poco la tabarra os he explicado esto un poco rápido pero bueno es para que lo veáis un poco siempre suena una tontería lo que sí que enseñaré e intentar enseñar mejor es lo de la puerta la muralla no sé iremos construyendo cosas es que bueno también se me van ocurriendo cosas sobre el camino a medida que vamos avanzando se me van ah pues voy a hacer yo que sé tal cosa y lo voy haciendo pero bueno poco a poco esto si lo hemos hecho todo en creativo porque subir aquí y hacer estas cosas es casi imposible hacerlo en survival es una locura y nada nos vemos en el siguiente vídeo lo he dicho lamento si no podemos jugar juntos pero bueno ya sabéis que me tenéis yo estoy en Steam si tenéis con otros juegos o lo que sea siempre me lo pedís si os apuntáis al grupo de Steam y ahí intentamos hablar y así que nada nos vemos en el siguiente vídeo aquí mientras que me tiro abajo así que nada hasta el siguiente vídeo a lo corto antes de que seca